ProgyClean, el software 100% web que le permite organizar la gestión de su negocio y ganar en productividad. ProgyClean apoya a todos los departamentos de su empresa en su gestión diaria. Pierre dirige una empresa de limpieza y multiservicios. ProgyClean me permite acceder rápidamente a la información clave para gestionar mi rentabilidad. Mis equipos han ganado en productividad y tranquilidad. Nicolás es director de operaciones. Con ProgyClean, la gestión de las operaciones me resulta mucho más fácil. Esta solución me permite gestionar toda mi actividad en tiempo real. Todo se gestiona en unos pocos clics. Julie es responsable de la facturación. Gracias a ProgyClean, puedo acceder a la información sobre el control de horarios y la facturación en tiempo real. Con un solo clic, puedo editar mis facturas en masa. Me he ahorrado 5 días de trabajo a final de mes. Caroline es responsable de recursos humanos. ProgyClean genera los contratos de trabajo y las nóminas de fin de mes. El software gestiona las ausencias y mi resumen de nóminas se hace automáticamente integrando todas las actualizaciones convencionales. Hoy hago mis 800 nóminas en 3 días y el tiempo de cálculo de la DSN es inferior a 10 minutos. Un verdadero ahorro de tiempo. Chloe gestiona la calidad. Los controles de calidad realizados por mis inspectores y las encuestas de satisfacción se envían directamente a ProgyClean en tiempo real. Desde mi interfaz web, creo mis formularios de calidad, pongo en marcha planes de acción y aseguro su seguimiento. También asegura la gestión de las no conformidades y de las reclamaciones de los clientes realizadas a través de su portal de clientes. ProgyClean centraliza todas sus actividades de gestión en una solución 100% web. ProgyClean. ProgyClean.